POSANDO TRICET Completamente de espaldas POSANDO PANTORRILLAS Y MANOS EN LA CINTURA DESCANSEN 39 dice por allá 24 dice por allá 34 34 ¿Quién les gusta? Vamos, anímenlos Recuerden que esta es la categoría Principiantes B Ellos son los... Tenemos a Marilena Uribe De Cabrera Sport Un fuerte aplauso también para Marilena, por favor Por supuesto para premiarlo también Marilena Uribe de Cabrera Sport Vámonos con el tercer lugar El tercer lugar es para... Y tenemos al segundo y el primer lugar De Aguascalientes Claro que sí Y pasa al frente para premiarlo Marilena Uribe de Cabrera Sport Y el primer lugar es para... Rafael con el número 50 El primer lugar se está ganando aparte de este trofeo ¿Pero qué crees que te vas a llevar? Un patrocinio por 12 meses, campeón